la primera pregunta es a tu pelea con salido a todos vamos a todos sabemos que va a ser una guerra tiene que hacer para salir con la victoria bueno pues entrenar fuerte hacer una buena preparación y tener una buena condición física tiene salido es muy común que hay golpes bajos y golpes con la cabeza qué es lo que tienes que hacer para evitar eso en la pelea bueno pues tenemos que estar ahí atentos porque sabemos que si es un peleador que es sucio tenemos que trabajar un poco la distancia igual yo creo hablar con el refri para que no permita